El líder indígena, Euclides Sarango, afirma que la participación del prefecto de Zamora, Salvador Quispe, en diferentes movilizaciones, es parte de un plan golpista que sectores de derecha promueven en la región y el país. El líder expresó que Quispe defiende intereses particulares y tiene una escasa gestión en obras importantes para la provincia, tales como la vialidad, por lo que los habitantes están indignados y no descartan comenzar un proceso de revocatoria del mandato contra Quispe. No tenemos un desarrollo amigable y sustentable para nuestros pueblos, vivimos en el olvido. Nosotros vamos a mantenernos en vigilia, vamos a mantenernos unidos, en caso de que este señor quiera tomarse el nombre más de los pueblos, queremos nosotros decirle basta. Y vamos a trabajar en ese sentido, vamos a coordinar con todas las organizaciones, con el Consejo Nacional Electoral Provincial para el plan de revocatoria del mandato, de acuerdo a eso nosotros tomaremos algunas actitudes.